Bienvenidos chicos a un nuevo capitulito de Frenetics A ver, antes de nada agradecería a todos que dejéis un like, que os suscribáis, etc Que dejéis comentarios, que últimamente estoy teniendo poco Me agradecería de que comentéis, por favor, necesito comentarios, por favor comentad lo que sea Como si comentáis hola, me da igual ¿Esto qué? ¿What? ¿Me puedo meter aquí dentro? En fin, que agradecería a todos, vale, de que dejéis un... ¡Epa! ¡Epa! Cuidado con los arqueros, eh Que dejéis un like, os suscribáis y todo está movida Sé que últimamente, vale, me estoy pasando con este mod Soy consciente Os juro que soy consciente de que me estoy pasando con este mod Pero es que está muy guapo, tío De verdad, si yo lo sé, si yo sé que ya me estoy pasando Que ya llevamos... ¡Uh, cuidado! Que ya llevamos un rato muy gordo jugando, tío, o sea, un rato muy gordo Que llevamos días ya metiéndole caña, eh Y hemos dejado un poco apartados el Rising of Evil Espérate un momento, es que no me quiero llevar ningún flechazo Yo soy consciente de ello, ¿vale? Aunque creáis que no soy consciente Pero es que a mí cuando me satura un mod, ¿vale? A mí cuando me aburre o me satura Yo la verdad que quiero ser libre de hacer lo que yo quiera, tío Sé que tengo tres series ahora mismo en camino, ¿vale? En plan la de Rising Sé que también tengo la del reto de 4K Reshade Yo soy consciente de todo eso, chavales Pero, lo siento mucho Yo ahora mismo estoy muy feliz subiendo esta, tío En plan, me lo estoy pasando de increíblemente brutal en cada capítulo, tío Tan, tan, tan bien que aquí ni me lo creo Es demasiado para ser real, la verdad O sea, es como que cada capítulo es muy especial Me vienen sorpresas muy increíbles, tío, por favor ¡Epa! Venga, amigos Oye, tienen bastante vida los arqueros y eso, eh Sí que es verdad que los enemigos... Por aquí no me podrá dar, ¿no? Vale Sí que es verdad que los enemigos y toda esta movida tienen bastante vida Pero, eh... Por lo general me gusta Hostia, aquí había suplex, tío ¿Por qué soy tan su... Uy, casi me la mete por ahí Casi me la mete por ahí, chaval No había hueco para meterla Es increíble, eh Pero casi, ha faltado nada ¡Qué locura! En fin Vamos a... Uf, ahí he pasado algo, eh He escuchado yo un calambrillo ahí Lo bueno de los suples, vale Es que nos quitamos a los enemigos más antes Al menos a estos enemigos Se me había pierdo la cabeza de que se podía hacer suplex ¡Eh! Amigo, te comportas conmigo, ¿vale? ¡Pam! Un suple no se muere A ver cuántos suplos no hace falta para matar al nota este Pobre también Pobre también Tú, eh... Para el suelo Venga, sí Otra más Otra más Otra más O me coge Me coge Te cogí, te cogí ¡Pam! Fin de la cabeza En fin, chiquititos Por favor, dejadme comentarios que os está apareciendo tan serio, ¿vale? Quiero que seáis un poco completos, porfa Que últimamente sí que es verdad que ya fuera de coña Estoy recibiendo menos comentarios de lo normal, ¿vale? Y la verdad es que me haría un poco de ilusión, pues, eso Que dejéis en comentarios que os está apareciendo Si estáis disfrutando la serie esta Que está muy, pero que muy guapa, la verdad Bueno ¡Bueno! Esto sí que me acuerdo Esto fue una de las partes donde más flipé, la verdad No os voy a engañar No me voy a hacer el sorprendido Porque no me gusta engañaros, ¿vale? Esta parte fue brutal Recuerdo que fue una parte abismalmente increíble O sea, que ni siquiera yo me la esperaba Era como que podías ir saltando de hueco en hueco Y te podías meter detrás del mapa Si te das cuenta Esto es el inicio, ¿vale? Bueno, el inicio Más o menos, no sé No sabría describir exactamente cómo es, ¿vale? Pero bueno, podemos venirnos por aquí Nah, esto es increíble, tío Esto es abismalmente increíble No recuerdo qué es lo que había aquí, ¿eh? Si os soy sincero, no recuerdo ni siquiera si había algo A ver, yo quiero recordar que todo esto era para algo, ¿eh? Yo quiero recordar que todo esto era para algo Es que claro, tío, los árboles... Como para encontrar algo encima de un árbol, chaval Como para encontrar algo encima de un árbol Oye, ¿por qué no hay nada? Tío, debería haber algún drop especial o algo seguro, ¿eh? Es que no veo nada brillando, tío Os lo prometo Mira que me intento fijar, ¿eh? Pero como se ve todo tan pequeño Y es casi imposible Es como que no logro de ver nada Que por cierto, me ha parecido extraño, tío Esto de que no haya nada, ¿eh? Me ha parecido un poco perturbador y extraño De que no haya nada, tío Debería haber algo Aunque sea... Mmm... Doble pared, ¿eh? Doble pared, querido amigo Oye, pero en serio no había nada, mira Doble pared Es como una especie de pared de escondite Pero no hay nada de esta pared Qué cosa más rara, tú, de verdad A mí me parece que te cagas cuando encuentro cosas así en los mapas, ¿eh? Pero bueno, ya está Entonces, ¿para qué estaba todo esto? Tío, todo esto está para algo, ¿eh? Todo esto creo recordar que estaba para algo No me hagáis caso No sé por qué No lo recuerdo Pero sé que es para algo Espérate que ahí en el árbol estoy viendo algo raro Es fallo de textura De textura, ¿no? ¿Eh? Estoy viendo ahí una espinera, ¿puede ser? Es que claro Como se ve todo tan bien Y encima el láser No lo veo Nah, no hay nada En fin Vámonos, chavales Hostia, es que... Joder, es que hacía tiempo que no disfrutaba un mod tan bien, ¿eh? La realidad es que lo estoy disfrutando Pero sé que lo digo en todos los capítulos Y que ya lo he repetido como 75... ¡Ay! Como 75 veces Pero es que fuera de coñas Me lo estoy pasando de una manera, tío Con este mod Que hacía mucho que no lo disfrutaba O sea, Rising O fíjense sinceros Vale, mira Yo no voy a venir con mentiras No voy a mentir Rising es un mod brutal O sea, Rising of Evil Cateo hizo la versión definitiva Donde el brillo se ve espectacular No hay crasheos ni nada Pero no os voy a negar Que se me hace un poco aburrido, tío Pero no por nada, ¿eh? Se me hace un poco aburrido por el tema de que... Los enemigos tardan mucho en morir Que aquí tardan mucho en morir Pero la diferencia es de que tienen una ambientación completamente diferente Mira Aquí habrá Es que ya disparo por si hay Mega Warries o algo Que me haya metido un susto Porque aquí he escuchado cogerlo, ¿eh? Pero no sé dónde Lo estoy escuchando correr, ¿eh? Bueno, yo abro Me da igual Abro sin miedo ¡Eh! ¡Hostia! Este hacha no es la que te lanza Esta es la que tienen los Mega Warries, chaval Esta es la que tienen los Mega Warries Que te meten con un zambombazo Y te mandan a Pekín, ¿eh? En fin Que el mod este, pues quiera que no Aunque los enemigos tarden en morir Y me lo estoy pasando casi entero a cuchillo Porque es verdad De que están tardando mucho en morir y todo Tío El hecho de que el enemigo esté diferente color La ambientación del mapa es diferente también, tío En plan ¡Eh! 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 Mierda Mierda, chaval Ahora entiendo por qué estaba toda esta zona, chavales Ahora estoy entendiendo por qué estaba toda esta zona ¿Sabéis por qué, no? Porque hay que venirse para acá Hay que venirse para acá, chavales Queridos amigos Para que los Mega Warries Vengan lentitos Así me gusta, bro ¡Hostia! Pues cuidado porque tampoco llevamos una cantidad de cegadoras muy brutales, ¿eh? Tampoco llevamos... Espérate, ¿esto cuánto tenía de daño? 10 Me ha cortado el rollo, ¿eh? Estaba aquí súper felico hablando Y de repente veo dos Mega Warries Y digo ¡Hostia, chaval! Que la liamos, ¿eh? ¿Cuántos esnipazos harán falta? 30 30 de daño, 30 de daño Son solo 3 esnipazos, ¿eh? ¿Vale? ¡Ah, mira! ¡Me han dado 10! ¿Me han dado solo 10? Hostia, pues no está mal, ¿eh? Vale, espérate ¿Me podrá venir? ¿Lo puedo ver desde aquí? ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! No me podrá venir, ¿no? Por favor, corre como un tapón Que no tengo yo ganas de ser asesinado, ¿eh? Vale, vale, vale Lo tengo por aquí Bien, bien, bien Me gustas Este creo que tiene más vida, ¿eh? No me hagáis mucho caso Pero me da la impresión Que este tiene más vida, ¿eh? Sí Lo sabía La impresión, ¿sabéis de qué? De la... De la... La sierra que lleva, tío Es muy diferente a la otra ¡Wow! Oye, oye, oye Con Magawarris y todo Empezamos ya a meterle cañita al mod, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Hostia! Este pago es duro, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Que lleva ya como 60 de daño metido en el cuerpo, ¿eh? ¡Oh, my God! Que me dropea ¿Algo bueno? ¿Algo tocho? 15 balas de escopeta solamente, ¿eh? Oye, balas de sniper deberíamos empezar a dejar de gastar ya, ¿vale? Porque vale que sea un arma súper tocha Pero nos quedan 14 balitas Y de escopeta tenemos 75 Más 17 O sea, que de escopeta tenemos para dar y regalar, ¿eh? Bueno, regalar tampoco Pero es que la escopeta, lo bueno Es que también tiene mucho daño, ¿eh? Me refiero El sniper tiene 10 La escopeta tiene 5 O sea, que de dos escopetas es lo mismo ¡Ey! ¡Madre! ¿Os imagináis si me llega a cortar la chota este pavo, tú? Nah, me da un infarto O sea, yo creo que me da algo Os juro que a mí me podría dar algo A ver cómo sí se notan los 5 de daño A ver si este hombre muere más rápido, ¿vale? Uf, es que me da un poco de miedo Aquí, la verdad Aquí es que estamos en desnivel No, le voy a meter un escopetazo, chaval Estamos en desnivel y no me la voy a jugar, la verdad Demo metido dos escopetazos Y de momento van pocas puñaladas, ¿eh? Bueno, cuidado Que tampoco se ha muerto muy fácil, ¿eh? Tampoco se ha muerto muy... Uy, chaval, chaval No me la voy a jugar, no me la juego Bueno, tres balas de escopeta y un par de cuchillazos Oye, no está mal, ¿eh? Y nos ha dado TMP 50 balitas Vamos a dejar de gastar escopeta así a lo loco, ¿vale? Es que recuerdo que este mod, yo os lo digo por experiencia Sé que ahora mismo estoy un poco rácano, ¿vale? Pero yo recuerdo muy bien de que este mod es jodido, ¿eh? Es jodido, la verdad Por eso no quiero... ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué está burbujeando el agua de abajo, tío? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto qué es? No sé ni qué mierda, ¿eh? Pero solo sé que el agua de abajo está burbujeando Yo solo espero que nadie me mate, por favor Solo pido... Esto es increíble Esto es increíble, tío Es que estas cosas son únicas Esto es mucho mejor que... Yo qué sé, tío Es que no lo entiendo, tío Está muy guapo Guau, brutal, de verdad No me canso de decirlo, ¿eh? No me cansaré de decirte que este mod Es una completa ida de olla pasada suprema Y estoy seguro que tiene que haber algo, tío De drop o algo para disparar Lo que pasa es que como no lo veo Porque estoy ciego Es un problema bastante gordo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que ver 10 minutos de capítulo Es que no me lo creo, tío Me dicen que llevo 3 minutos grabando y me lo creo Te lo juro de verdad Guau Chaval Chaval Es que es una locura, ¿eh? Es que... ¡Ay! Se me había olvidado que ya empezaban aquí los motosierras estos Que bailaban Tú, qué guapo Vale, pero aquí vamos a morir, ¿eh? Aquí seguramente ya vamos a empezar muriendo, ¿veis? Ya os lo dije Que en estas sí que vamos a morir, ¿eh? En estas sí que vamos a morir, chicos Perfecto Perfecto, perfectoide Nos ponemos aquí detrás Perfecto Venga, aturdimos, por favor, aturdete Aturdete Nah, amigo, no Me cortó la chotoide suprema en Harry Potter Melocotón en el Mibar Supremo En fin Por todos los melocotones Esto me lo paso yo, ¿eh? Esto me lo paso yo por todos los melocotones supremos ¡Eh! Pero si es que... ¡Mira, mira, 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 mira! Es que es exagerado, ¿eh? Chaval, espérate, espérate, espérate un momento Vale, he pensado una cosa Mira Como hicimos antes esto, ¿vale? Con la mezcla Vamos a hacerlo aquí Mirad, ¿eh? ¡Hostias! No sé si le he pillado, ¿eh? Sí, sí Le hemos pillado, le hemos pillado Vale Perfecto Ahora sí Le he hincho a escopetazo, ¿eh? O sea, me da igual gastar toda la escopeta, ¿eh? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! No, me voy a matar ¡No, tío! Estaba todo súper bien calculado Tío, por los pepinillos de cabras, de verdad ¿Por qué diabos los pasa esto? A ver, este pago entonces tiene buena vida, ¿eh? Un segundo antes Oye, tengo que dejar de gastar sniper, de verdad, ¿eh? Que esto se me está yendo de madre, ¿eh? Los sniper ya, ¿eh? Se me están yendo ya los sniper de madre, ¿eh? ¡Lalalalalala! Me la pela Me la suda Me la repampinfla ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vengan a por mí! ¡Vengan a por mí si es que pueden! ¡Vengan a por mí! ¡Uy! O vengan a por mí, casi me llevo Casi me llevo El... En la muerte ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Espera, 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 espera Algo pasó ahí y no me he enterado Pero bueno, no pasó nada Espérate ¡No, no, no, no! Espérate, es que se ponen nerviosos, tío ¡Uy! No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer Pero te puedes aturdir Pero tú te puedes aturdir Espera, espera Es que no ¡Ey! ¡Se quedó buggeado! ¡Le pillé el bug! Perfecto, perfecto No me importa, eh No, viene, viene, viene A lo tonto viene, eh No puede ser ¡No puede ser! ¡Ha esquivado la bala Como si eso fuese Jackie Chan, chaval! ¿Pero qué mierda le pasa Aquí a los zombies que hacen parkour? ¿Qué les pasa, tío? A los ganados parkureños A ver, querido amigo Eh, se acabaron las fronterías Te lo voy a decir una y dos No te lo voy a decir dos veces, ¿vale? ¿Te lo digo una? Sí, sí, ven, ven, ven Te voy a matar Yo ya sé que tú me quieres matar Pero no me vas a matar Porque te lo digo yo Es que también he perdido Un poco de nivel Porque me... Es que, tío Esto es demasiado, chaval Es que esto... Esto, chavales Nada, esto es cometazo limpio Esto lo mejor que se puede hacer Es cometazo limpio Tal cual Y ahora, pues... A correr A correr como un camaleón Me da igual lanzar otra incendiaria, eh La verdad La verdad es que no os voy a engañar De que no me importa Meter otra incendiaria Porque ahora El otro va a venir dando voltaretas, ¿no? ¿Ves? Hacemos esto Tío, pero es que no se muere, bro Ni se aturde, tío Pero qué mierda pasa El puto megawarri este A ver, que la parte positiva Es de que si le das gesto Se aturde a la primera, ¿sabes? Y si le meten un cuchillazo Es que, tío, estás muy pesado Mira, 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 mira Están súper pesados, tú Están súper pesados los motosierras, brother De verdad, es terrible eso, eh Eso yo creo que es bastante terrible A ver Si te hago esto, bro Para despistarte un poquito Aunque sea Por favor, tú te puedes ir a la verga ya, tío Por favor, te puedes ir a la verga ya, tío ¡Uuuh! ¡No! A veces tengo ganas de meterme un palo por el oído y matarme, tío Tengo ganas de suicidarme metiéndome un parito por el oído, tío De verdad, no lo entiendo No entiendo que le echo yo a la pobre vida para que me trate así de mal De verdad, eh Es que no lo entiendo, tío Es que si no me corta la cabeza el megawarri Me la corta un mierda de estos, tío No tiene sentido, eh A ver, corta, anda, corta, 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 anda Corta porque no voy a... Por favor, os quemáis todos y iros a la verga ya de una vez Por favor, no pido ¡No! ¡Pero! 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 ¿Qué pasa? ¿Pero no he lanzado una granada incendiaria? ¡Pero no he lanzado una... Vamos a relajarnos, Tito Game Tito Game, relájate, por favor Tito Game, relájate Que el puñetazo hoy no es El puñetazo hoy no es Vamos, relájate, Tito Game Venga, ya está Sé que le gusta andar a morteletas Yo soy consciente de ello Es que no se puede hacer nada, tío Es que no se puede hacer nada ¡Eh! ¡Es que no se puede hacer nada! O sea, si intentas correr No se puede No se puede si intentas correr ¿Y qué mierda pasa? ¿Qué le pasan a estos ganados Volteretistas Parkouristas supremos, tío? Es una increíble locura, eh Es que los tengo ya detrás pegados Míralos Por favor Porque ahora hay dos Y antes eran tres, tío No lo entiendo Joder, estas cosas me... Me desconcertan, eh Vale, detrás no tengo a nadie Vamos a turbir esto Aunque sea un poquito ¿Vale? Porque ahora van a venir todos Y yo lo que voy a hacer es esto ¡Ah! Estaban ahí los tres Vale, vale, vale Venga, ahora sí Ahora sí, eh Qué va Se levantó este, tío Qué va Se levantan, tío Se levantan, bro Es que los tengo que tumbar A los tres a la vez ¿Vale? Porque a este le tengo que meter Tres balas Vale, vale, vale Espera, espera, espera Un momento Espera un momento que se puede, eh Es que, tío Se ponen así de pesados, eh Se ponen así de pesados, tío Buah, chaval Espérate, espérate un momento Que esto se puede, eh Esto se puede, por favor Venga, hombre Venga, hombre Es que es una locura Esto es una idea de olla De verdad No sé qué hacer No sé qué hacer O sea, no sé ya ni qué hacer Creo que le voy a meter La última bala Y a tomar por culo ¡No! Pero, pero Es que, tío De verdad No lo entiendo, chavales No lo entiendo, tío Me está dando un maldito infarto No lo entiendo Por qué uno De repente aparece Ya levantado, tío ¡Joder! Vaya completa Uy, esta burbuja Vaya completa locura Esto, tío Con las volteretas, eh Fuera de coñas Es una Nada, estoy muertísimo, eh Estoy muertísimo Pero vamos 100% ¡Uy! Cuidado Cuidado que me salió así De la nada por la cara, eh Vale Del tirón Una ¡Uy! Encima le doy a todos a la vez ¿Dos? Espérate, espérate, espérate Le tiro otra, eh No me importa Los tengo aquí todos acumulados No me importa lanzar Las que haga falta Como si toque lanzar 57 más Amigo Eh, ¿ahora por qué no se murió? Ahora sí te vas a la vez ¡Qué pedazo de mierda! ¡Cómeme la entera! Asqueroso de mierda Gunpower B Y Gunpower A Venga, perfecto Me alegro 15.000 pesetoides Me alegra saber que me ha evitado Una pedazo de mierda de pesetoides Me alegra que por aquí puedo ver dinero Puedo ver cosas increíbles Esperate, vamos a coger los tres Ya me está empezando a picar la nariz ¡Hostia, es raro, eh! En el capítulo anterior no me picó nada la nariz Y bueno, en este capítulo Me está empezando a picar ahora Pero tampoco me ha picado durante todos los días O sea, está Bueno, ya está empezando Me pasa por hablar de la nariz Tío, qué asco Oye, de verdad La cantidad de munición que yo me he tenido que dejar Encima de los árboles Tiene que ser una locura abismal, eh Porque es que Recuerdo que incluso La vez que lo hice en directo Conseguí más Ya con eso os lo digo todo Os lo prometo A ver, yo me gusta revisar todo, ¿vale? Porque, bueno Es que me he saltado una munición Brutal, seguro Me he tenido que lanzar Una cantidad Lanzar Me he tenido que olvidar ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué está vallado? No lo entiendo En fin, chicos Cosas de la vida, ¿vale? Ya os digo que yo de esto ¿What? ¿Qué diablos? De esto no me acuerdo, tío ¿Qué pasaba aquí? La llave azul La llave azul que tenemos, chavales En la habitación de la llave azul Son estas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que estamos aquí Oye, ¿la Brocken dónde está? Tú, que yo tengo ya 39 balas de Brocken, eh No me puedo creer Que sea esta la habitación Vamos a queparnos el cuchillo Había un Krauser dentro Me acabo de acordar Había un Krauser dentro Me acabo de acordar, sí Estamos en la habitación azul, chavales Vamos a usar la llave, eh Hostia, primera vez que lo uso, eh Primera llave azul Buah, increíble Vale, es Bueno Es muy, pero que muy duro Y lo recuerdo, eh Recuerdo que A pillar a este cabrón Es difícil, eh Ay, que eran dos Ahora entiendo todo Ahora entiendo de que esto Vale Cateo me dijo Que las llaves azules Son complicadas, eh Cateo me dijo Que las llaves azules Son bastante complicadas Llaves sí son complicadas Aquí tengo que pillarlos yo De alguna manera especial o algo, eh Aquí tengo que pillar yo A los dos por banda Completamente A los dos por banda Supremamente A los dos por banda Supremos Vale Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Porque aquí vamos a morir veces, eh Esto es estratégicamente Harry Potter Aquí hay que pensar como Ronald Weasley Eh, eh, eh Epa, epa ¿Qué pasa, eh? Pensabais que podíais conmigo Pero nadie puede ¡Ja, ja! ¿Ahora qué, eh? Pedazo de cracks Bueno, ahora sí que me la había llevado ¡No! ¿No me la llevó? ¡Ey! Bueno, oye Ah, podría haber aprovechado para ¡Upa! ¡Upale! ¡Upale, wey! ¡Epa! ¡Epa! Hostia, esto se está poniendo complicado, eh Cardeante un poco, diría yo Pero bueno Ante todo Chill chilenoide, diría yo, ¿no? Como me meto unas patadas Estoy muerto Nada, estaba muertísimo ya Oye, esta parte es chuca, eh Dos krausers que te matan De un solo toque, chaval Porque están profesional Claro, no te va a matar de medio, ¿no? Pero la verdad es que se hace complicado Hostia, es que tengo que estar más cerca, tío Vale, creo que tengo una táctica Si los acorraron en la esquina Los dos a la B, tío Sería brutal Esto yo creo que es a base de intentos ¿Sabéis? Bueno, espérate Pues igual Igual me la voy a llevar, pero bien Vale Es que esto no me vale, tío No Esto no me vale Esto Hostia, no me ha matado Qué suerte, ¿no? Bueno Oye, pues mira ¿Y si me pongo por aquí abajo, tío? Uff A ver ¿Así? Nada, no se puede, eh Esto es complicado, eh Esto de matar a dos krausers Cuidadito Oye, no me gustaría hacer corte, eh Pero bueno, venga Llevamos 20 minutos de vídeo Si en 5 minutos no lo logramos Hago un pequeño corte, ¿vale? Porque aunque no me gustaría, ya digo Que esta parte yo creo que La considero que es No me mató de una, tío Eh, pues ahora sí que me mató Es que no, eh Madre mía los combos, chaval Considero que esta parte Me gustaría pasármela En vídeo, tío Pero Es que no quiero hacer corte Ya te digo Pero, 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 vamos a ver Pero si me ha atacado como a 400 kilómetros, tío Eso es una mierda, eh Vale, yo no me voy a tomar vidas aquí, eh Lo siento, pero yo no me voy a tomar vidas aquí, chavales No por nada Hostia, esto es complicado, eh Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Casi, eh No 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 Joder, es que no puedo estar atento a todo, tío A ver, y creo recordar, eh Creo recordar que tenían bastante vida No recuerdo el drop Sinceramente Creo que salir decepcionado con el drop puede ser No me acuerdo, tío Pero para mí que acabé decepcionado No estoy seguro, eh No hagáis mucho caso Pero yo creo que acabé decepcionado con el drop, tío Como que me esperaba algo más Y al final era tanto Buah Era imposible Es que imposible, chaval A ver, esta es la única manera Nada, no puedo, no puedo, no puedo No me dan tiempo a nada En el momento que uno te pille, ¿vale? Es chungo ya de liberarse Porque tienes uno Nada más que te levantas Ya tienes el otro ahí atacando Así que lo suyo es esto No, tío ¡Epa! 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 ¿Pero qué pasó? Nah, ya la hemos liado Ya la hemos liado Tenemos a uno de cada lado Mal ¡No, no, no! Espera, espera, espera Estaba bien, eh ¡Ey! No, tío No tiene sentido eso, bro Es que eso se llama Tener mala suerte Cuando uno ya Te esquivas El otro Te hace como para esquivar Y no lo esquivas Pues te mata Te mete un zambombazo Pero bien dado Oye, por favor Eh, por favor Por favor, te lo voy a pedir, eh Yo recuerdo esta parte chunga Pero tampoco como para llorar sangre, eh ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey, hombre! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡No! Estaba hecho, tío Estaba hecho, tío Estaba hecho, chavales Soy subnormal, tío Estaba hechísimo Lo juro de verdad Que estaba hecho, tío Los tenía los dos casi acumulados ya Ahí Nah, es que no puedo parar de esquivar Me mata Esa Esa Hay un problema, ¿vale? Que aunque la esquives Te acaba dando Así que esa es bastante jodida Tío Lo guapo sería que me pase Eso que acaba de ocurrir antes, tío Que se me han quedado ahí Los dos como trabados, tío Esto, esto, esto ¡No, no, no, no! Es que, tío De verdad De la doble patada Que me jode la vida, tío Nah, es una locura, eh Esto es una ida de olla, chavales ¡Eh! Vamos a ver Si aunque se nos pudiésemos quitar uno Nada, no podemos No podemos, eh 23 minutos Oye, que llevamos ya aquí un ratillo Con los dos Krauser, eh Es que no me importaría Pegarme todo el capítulo aquí La verdad Porque es que me hace ilusión, tío Pasármelo aquí en el vídeo Sin tener que hacer ningún corto Ni nada, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Nada, si es que Me están lloviendo a patadas, tío Ah, que me ha matado Claro, me han metido doble patada Me están cargando a patadas De una manera que da fucking miedo, eh También te lo digo Vamos, mi querido amigo Nada, no tiene sentido ese El segundo Krauser No tiene sentido que está ultra chetado Porque te mete Literalmente desde la esquina O sea, desde la esquina Es como que te da, tío No sé por qué Bro Mira, mira, mira ¿Vale? Cuidado, eh No Estaba bien, tío Joder, pero ¿Quién me ha dado, tío? ¿Quién me ha dado? Una hierba Ah, 50.000 pesetas, chaval 50.000 pesetas Oye, nada más que por el precio Ha rentado, eh Oye, pues esto ya no me ha rentado tanto Esto ya no me ha rentado tanto Esto ya no me ha hecho nada de gracia La verdad es que esto ya La verdad es que esto ya Nada de gracia ¿Y por qué está echando espuma? ¿Alguien me explica por qué este Este verdugo está echando espumita? ¿Alguien me explica cuánta vida puede tener también el verdurito este, porfa? Me haría un poco de ilusión que alguien me explicase Pues, nada, estoy muerto No, ve, qué suerte he tenido, chaval Qué suerte he tenido ¿A ver parte positiva? Que me cago en Jesucristo No hay parte positiva, chavales Que me voy a fundir todas las balas de escopeta, que lo sepáis Que me voy a fundir todas las balas de escopeta Pero como un soccerdo, eh Me va a meter Ya sabía yo que me iba a meter Ya sabía yo que me iba a meter Bro, esto está Esto está canelón, eh A ver, balas de escopeta tenemos 75 más 2 Eh... A ver La explosiva no me importaría gastarla, eh La explosiva la verdad es que no me importaría gastarla ¿Vale? Me va a cortar, tío No, uh, no me lo creo Ay, qué suerte tuve, eh Qué suerte estoy teniendo, la verdad Guau, la verdad es que demasiada suerte estoy teniendo, eh Y de escopeta cuidado, eh Que no puedo gastar tampoco toda, eh ¿Por qué no se muere, bro? Creo que le tengo que dar así cuando está un poco aceitoso, puede ser No recuerdo, tío, que hay que hacer aquí, eh Es que se pone aceitoso por la cara, mira ¿Esto qué quiere decir, bro? No entiendo nada, eh A ver, cuidadito con las balas de escopeta, brother Cuidadito con las balas de escopeta que te vas a reventir Me corta Ah, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que metía el corte A ver, eh, querido amigo 62 balas de escopeta Esto ya me empieza a preocupar, eh Balas de sniper tampoco tenemos una locura Sí que tenemos mucho de TMP Así que vamos con TMP, eh TMP sí que no me importaría gastarla, la verdad TMP podemos gastar Por favor ¡Bien! ¡Ojo! No tengo que gastar tampoco mucha munición, diría yo, eh Seguimos con 562 Oye, pues vamos bien Me lo esperaba peor La habitación azul es la hostia, chaval A Dios me dijo que hay varias, eh ¿Todo para esto o no? Escucho otro, eh No puede ser verdad Que hay otro Vamos a hacer check Necesito llave azul otra vez Me pide otra No puede ser Ey ¿Puedo entrar o no? Otro verdugo, chavales Hostia, pues otro verdugo ya igual no está tan bien, eh A ver, espérate Balas de escopeta le hemos metido antes bastantes, ¿no? Son cinco de daño Esto es uno de daño Pues entonces la TMP igual renta más, ¿no? Igual me renta más la TMP, eh Creo yo Porque la TMP es que era que no saca un uno de daño, eh Por cada de estos Vale, me mató Uno de daño por cada bala en realidad la TMP, eh Piénsenlo bien Piénsenlo bien que la TMP Me parece a mí que es más potente de lo que parece, eh Tened en cuenta de que uno de daño es mucho Joder, qué pesadilla, tío Cuando me hacé esto No tiene sentido, tío Eso de verdad, eh No, no, no Me la pela Me la pela completamente Vas a morir rápido hoy Vas a morir rápido hoy Vas a morir rapidito ¡Epa! Bueno, al final que he muerto rapidito Me parece que ha sido yo En fin, que verdugo Es que tú y yo Tú y yo ya nos conocemos, tío O sea, es que, hostia Casi 30 minutitos ya de capítulo, eh Esto ya mismo va a ir llegando a su fin Oye, no me gustaría gastar tampoco Toda la TMP, eh No me haría especial ilusión Gastar tampoco toda la TMP Pero sí que no me importa Gastar bastante ¡Epa! Sí que es verdad que no me importa Gastar bastante TMP, eh Vale Vale Perfecto, amigo Lo tengo aquí Ahora sí, este tengo que morir ya ¡No, tío! ¡No! ¡No, joder! Es que lo apuro demasiado Mi problema es que apuro demasiado el ataque Oye, pues le hemos metido bastante, eh Tengamos en cuenta de que 5 balas de TMP Son una de escopeta Antes tampoco le hemos metido mucho a este, ¿no? ¡Epa! No veo cómo viene, a ver Viene cargado, el notas Viene con ganas de meter, eh Viene con ganas de meterla, eh ¡Epa! ¡Ah! ¡Quítate del medio! ¿Pero qué hace? Me corta, ¿no? Ya, si es que no es normal No me deja ni respirar No tiene sentido No me ha dejado ni respirar, chaval Eh, venga, me tomo un huevo dorado Anda Que sé que los huevos dorados a mí me gustan A mí me gustan A mí también me gustan Pero, amigo ¿Te importaría, por favor, irte a lo que viene siendo la verga? Bueno Esto está ya de cachondeo, ¿no? Esto ya es una broma, ¿no? Encima el verdugo ha desaparecido Encima el verdugo ha desaparecido No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer ¡Hostia, madre mía! Por los pepinillos cuánticos en bicicleta rodando por el espacio ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Oye, ¿por qué el verdugo ahora de repente ha salido tan rápido? No lo entiendo, tío A ver, a ver si podemos darle ya un poquito Nada, ahora nos ha pargado la tío Buah, chaval Ya sabía yo que me iba a cortar Es que tengo miedo de que me venga el megawarries, tío Porque he visto de que abajo, pues, hay dos, ¿no? De momento no viene ninguno Vale, sí No, no puede ser, esto es cierto, tío No puedes venir por la cara, ¿no? Solo te digo que no puedes Nada, bueno Encima mi suerte es la de Jesucristo, chaval En fin Chavalitos Espero que estéis disfrutando este capítulo Que dejéis un pedazo de like, ¿vale? No, es que viene por la izquierda Viene más por la izquierda todavía, ¿eh? A ver si podemos matar al verdugo, tío Aunque sea María especial ilusión matar al verdugo, ¿eh? Si matamos al verdugo Yo creo que sería muchísimo más fácil, tío Ah, mira, queda en el pecho Si le damos en el pecho La obtuvimos bien, ¿eh? Mira, en el pecho ¡Eh, lo matamos! No me lo puedo creer Pero tampoco hemos gastado mucha, ¿eh? Bueno, a ver Hemos gastado casi toda la munición, la realidad Nos estamos pasando ya de gastar munición, ¿eh? Por favor, tropeame algo tocho, ¿no? Oye, pues igual no sé yo si me ha rincado al 100% Lo de la llave azul, ¿eh? Ir a cateo Je, qué máquina Bueno, espérate que todavía Espérate que todavía Espérate que todavía Ahora me viene el otro, creo, ¿eh? ¡Uf! Vale, me va a venir el otro Incendiaria, chavales Pero como un tapón, ¿eh? Incendiaria, pero como un tapón A recargar sniper Y que sea lo que Dios quiera, chavales Si caen los dos juntitos Podemos aprovechar la bala, ¿vale? Sí Perfecto Uno menos Perfecto Me va a cortar este Increíble Increíble jugada del copón del 45, ¿eh? ¿Vale? ¿Tenemos máquina de escribir? Tenemos máquina de escribir Me voy como un tapón No quiero saber nada No quiero saber nada Chavales Espero que hayáis disfrutado este capítulo, ¿vale? Os recuerdo que hay un sorteo activo Bueno, espérate Os lo comento mejor Seguir a Nexo 3D Barra Baja Oficial En Instagram, ¿vale? ¿Para qué? Para esto Podéis ganar un pack de tres viales Como este de Resident Evil, ¿vale? Así que bueno Os lo dejo en vuestras manos Podéis seguirle Y nada Espero que hayáis disfrutado este pedazo de capítulo Nos vemos en el próximo Like Por favor, comentadme, ¿vale? Quiero todo el mundo comentando en este vídeo Quiero ver más comentarios que nunca Para ver quién realmente es fiel como un tapón Así que ahora nos vemos en el próximo vídeo Me está encantando, ¿eh? Frenetic me está encantando 10 de 10